¿Qué es la lucha de sexos? Y no va nada de igualdad. Y sabiendo los objetivos finales del feminismo, van variando y van acercándose precisamente a esa auténtica corrupción de menores. Como dice Midoyanopoulos, el feminismo es cáncer. Tontada 1. Todos conocemos casos de mujeres denunciando para conseguir beneficios en el proceso de divorcio. Tontada 2. Las cuotas por entrepierna llevan a que se coloquen mujeres en puestos para los que en realidad no se consideran válidas. Tontada número 3. Porque empodera mucho coser botones. De verdad, yo por ejemplo propondría como Vox que en vez de feminismo, asignatura obligatoria, costura. Muchas gracias señora Rubio.